... Buenas noches, señoras y señores. Tras este magnífico redoble, los tambores abren paso a una noche llena de sorpresas. Aquí, en Ven al Paralelo. Hola, no mola esta música pa' tu body, ¿qué pasa? Hola, no mola esta música pa' tu body, ¿qué pasa? Hola, tronca, ¿cómo estás, tronca? Pero se puede saber... ¡Oye! Baja ese ruido horroroso. ¿Qué dices, tronca? Que no te oigo. Pero, pero a ti te parece bonito presentarte así de esta manera. Pero bueno, pero baja ese sonido, te he dicho ahora mismo. ¡Tronqui, tronca, que no soy sordo! Pero, ¿cómo te atreves a presentarte así con esos pelos que pareces el gallo kikiriki? ¿Y eso que traes en la mano qué es? ¿Que es un loro o un qué? Es un periquito pequeño. ¡Uy! Pues como sea, como el tuyo... ¡Qué mal te enrollas, tía! Bueno, oye tú, pájaro curro, ¿eh? A currar y a presentar como es debido, ¿eh? Oye, colegui, colegui, colegui. Presenta como es debido a tu primer invitado, ¿eh? Como... No como siempre, que siempre se te olvida el nombre. Venga, preséntalo ya. ¡Colegui! ¡Ay, mírala, mírala! ¡Qué cardíaca te pones! ¡Ay! ¡Tronca! ¡Ay, tronca! ¡Tronca tú! ¡Venga, vámonos! ¡Redoble! ¡Venga! ¡Bien! ¡Cirme! ¡Vámonos! ¡Pero bueno! ¡Qué agresiva! ¡Voy con mis tiros! ¡La cowboy! ¡Pero bueno!